Hola, hola mis amigos. Quiero compartir este video para ustedes. Es una receta de un licuado verde que es muy eficaz para bajar de peso. Déjenme decirles que en un mes pues yo he perdido 14 libras con la ayuda de este licuado verde. También quiero compartir con ustedes este video para todos los amigos que son seguidores de mi amigo Cesarín Rindri. También quiero dirigirme a ustedes para solicitarles su apoyo ya que yo también tengo mi espacio en YouTube, tengo mi canal. Somos Catraxos HNP. Quiero pedirles su ayuda, su colaboración para que pasen a apoyarnos, vengan a ver nuestro contenido, pasen a ver nuestros videos. Pues ahí estamos, ¿verdad? Esperándoles a todos ustedes. Pues entonces voy a compartir la receta. Vamos a ver. Los ingredientes son pepino, un trozo de pepino, más o menos de un pepino grande, pues yo lo corté una tercera parte. Una rodaja de piña. Una rama de apio, no muy grande, una rama normal. El jugo de un limón. Y un trocito de jengibre. Y tengo aquí un vaso de agua. Entonces lo que vamos a hacer es poner todos nuestros ingredientes en mi licuadora. Vamos a ver. Eso es todo lo que vamos a poner. El jugo de limón lo vamos a poner al final. Vamos a poner un vaso de agua. Y lo vamos a licuar. El jugo de limón lo vamos a poner al final. El jugo de limón lo vamos a poner al final. Bien mis amigos, pues lo hemos licuado por unos dos minutos. Hay que licuarlo muy bien para que no sea muy difícil a la hora de tomarlo. Que no queden los ingredientes enteros. Tienen que quedar muy bien licuaditos. Entonces lo vamos a servir en un vaso. Usted decidirá la cantidad que se va a tomar. Si usted quiere un vaso grande, puede tomarse este vaso. Pues yo acostumbro tomarlo en ayunas. Esto hace efecto si lo tomamos en ayunas. Déjeme decirle que usted toma un vaso de esto en ayunas y le quita el hambre. Entonces por eso hace efecto. Si usted quiere también lo puede tomar en la cena. Yo lo acostumo en el desayuno y en la cena. Créanme que le quita el hambre. Entonces ya no tenemos que comer. Mire el limón. Lo vamos a poner ahí. Lo vamos a revolver. Entonces lo tomamos. Esta ha sido mi receta de licuado verde para poder bajar de peso. Y he querido compartirla con todos ustedes. Esperando su apoyo. Les envío un fuerte abrazo de parte de Honduras. De parte de todos los catrachos. Y espero su apoyo. ¿Verdad? Vengan, suscríbanse. Aquí en la cajita de la descripción. Pues mi amigo Pesarín Rindrin va a dejar el enlace de mi canal. Para que ustedes puedan pasar a visitar. Muchísimas gracias mis amigos. Espero su apoyo. Bendiciones. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!